Tú, ya. Estamos a poquísimos días de una decisión sumamente importante. El domingo 17, el domingo 19, se realizarán las elecciones, Vanessa, por presidente y no. Presidentes, asambleístas y parlamentarios. Las elecciones en el Ecuador. Los ciudadanos tienen que escoger... Los ciudadanos tienen que escoger... Los ciudadanos decidirán quién será su próximo presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. ¿Conoce ya usted los pormenores de esta fiesta cívica que se vivirá el domingo? Nosotros le darán a cualquier persona. Perfecto. Muy bien. Ya. Tú haz eso y yo termino. Y tú te dirás... No se olvide. Ley seca, todo. Entre otras cosas, no se olvide. Ley seca y silencio electoral. A partir de este jueves. Perfecto. Sí, ¿no? A partir del jueves, ¿no? Es a partir del jueves. No, desde el bien. ¿Desde cuándo es del... Pero podemos decir de los plazos de la ley seca, de la... Estos pormenores, ley seca. Entresa a estos pormenores en nuestro programa del mediodía. Conozca la papeleta, también van a traer la papeleta. Las cuatro papeletas, creo que son. Ok. ¿Ya pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos a poquísimos días de una jornada. Vamos, de una jornada. Estamos a poquísimos... A poquísimas horas. Vamos, otra vez. Vuelta a bola. Vamos. Estamos a poquísimas horas de una jornada electoral. Importantísima. Este domingo 19 se elegirán autoridades en todo el país. Así es, Arturo. Los ecuatorianos y ecuatorianas deberán decidir quién es su próximo presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios andinos, pero también expresar su posición frente a los paraísos fiscales. Hablaremos también de la ley seca y del silencio electoral. Todo aquí, en Al Mediodía. Los pormenores de la jornada electoral 2017. No se lo pierda. Dos en punto. Por Ecuador TV. Gracias. 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 Hoy es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema de interés para usted y su familia. Gracias por estar con nosotros. Esta es la Televisión Pública, Artur. Claro que sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando son exactamente las 12 y 2 de la tarde. Nosotros estamos listos para empezar un programa más de Al Mediodía. Hoy, como siempre, un programa que a usted le interesará muchísimo, a usted y a su familia. Por favor, no se despegue de la pantalla de Ecuador TV porque tenemos mucha información que a usted le va a interesar. Hoy estaremos hablando sobre el consumo de drogas. La semana anterior estuvimos haciendo también lo que tiene que ver con el alcoholismo, ¿recuerdas? Así que hoy nos vamos a dirigir a este tipo de sustancias que en nuestro país son ilegales, así que estaremos abordando la arista que tiene que ver con la normativa pero también el impacto a la familia. Y es que se ha dicho tanto, Vanessa y amigos televidentes, respecto a este tema durante el último, quizás por estos últimos días de campaña ha sonado todavía un poco más. Aquí lo que les planteamos es decirles absolutamente toda la verdad de lo que se trata, de qué se trata la tabla de consumo en este caso, la tabla de drogas, como se llama. Vamos a hablar con expertos quienes nos dirán en primera persona y en primera mano qué es lo cierto. Y tenemos un dato para usted, amiga y amigo. A nivel mundial, según el informe de drogas de 2015 de la Oficina de Naciones Unidas, este es un problema que abarca a 246 millones de personas que en el año 2013 consumieron algún tipo de droga ilícita. Está la droga al interior de nuestra familia ecuatoriana, es lo que nosotros veremos en el transcurso de esta hora de programa y nos interesa saber cuál es su experiencia, cuál es su pregunta también para nuestro experto. Así que estaremos abriendo en pocos minutos las líneas telefónicas para que usted nos llame. Claro que sí. La invitación entonces, amigos televidentes, está hecha. Usted acomódese y listo para llamarnos porque las líneas, como dijo Vanessa, van a estar abiertas, dispuestas, por supuesto, a responder cada una de sus preguntas. Pero antes también tenemos que saludar a todas las personas que se conectan a través de Facebook. El saludo cordial para todos nuestros migrantes que se encuentran en España, en Italia, en Estados Unidos, en cualquier punto del planeta y gracias también por sus comentarios y sus temas propuestos. Esta semana en la reunión de planificación incluimos muchos de ellos. Claro que sí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos alrededor del planeta y por supuesto a través de las redes sociales también nos van a poder hacer llegar todas sus inquietudes. Con eso, Vanessa, iniciamos el tema. Iniciamos con nuestro primer reportaje para conocer estas tablas que están vigentes en nuestro país y que marcan un poquito la normativa incluso para los que están haciendo la justicia. Vamos a verlo. Bienvenidas, bienvenidos. En el Ecuador las adicciones son un problema de salud pública. Por eso, era necesario que el sistema judicial tuviera los elementos para establecer diferencias entre los consumidores y los traficantes de sustancias estupefacientes. En el 2013 entró en vigencia una tabla para determinar las cantidades máximas que un ciudadano puede portar para no ser considerado narcotraficante. En estos casos, la autoridad competente no inicia un proceso legal, sino que los redirecciona para que los involucrados puedan recibir el tratamiento adecuado que les permita superar su adicción. Por ejemplo, con respecto a la marihuana, no serán procesados quienes tengan en su poder hasta 10 gramos, pasta base de cocaína hasta 2 gramos, clorhidrato de cocaína hasta 1 gramo, heroína hasta 0,1 gramos o hasta 0,040 gramos de anfetaminas. Esta tabla, según las autoridades, fue construida con criterios toxicológicos derivados de varios estudios psicológicos y biológicos realizados por el Ministerio de Salud Pública, atendiendo a la norma constitucional de no criminalización del consumo, que no es lo mismo que la legalización. Pero aquellas personas que posean una mayor cantidad de estas sustancias pasarán a manos de la justicia y serán sancionadas según el Código Orgánico Integral Penal bajo la figura de tráfico de sustancias. En 2015 se publicó una tabla para que los administradores de justicia determinen las penas en relación al tipo de drogas y la cantidad. La misma diferencia a cuatro tipos de delito, de mínima, mediana, alta y gran escala. Esta última categoría implica una privación de la libertad de 10 a 13 años. De esta forma se considera un tráfico a gran escala la tenencia de más de 20 gramos de heroína, más de 2.000 gramos de pasta base de cocaína, más de 5.000 gramos de clorhidrato de cocaína, más de 10.000 gramos de marihuana y más de 12,5 gramos de anfetaminas. Cabe señalar que el COIP aplica el máximo de cada pena, más un tercio, cuando el expendio es a menores de edad. Tablas que según estuvimos revisando la información antes de elaborar este programa están construidas en función de parámetros técnicos y en función también de estudios que ha realizado el Ministerio de Salud Pública sobre el consumo de drogas y sustancias estupefacientes en nuestro país. Nos acompañan dos invitados para hablar sobre este tema. Por un lado vamos a hablar sobre la normativa vigente en nuestro territorio nacional, pero también, como ya lo dijimos al iniciar este espacio, sobre el impacto que tiene el consumo de drogas en la familia. Así que, bienvenidos, muchísimas gracias a Andrés de la Vega, él es viceministro del Ministerio Coordinador de Seguridad, gracias por su presencia aquí, y también a la doctora Joana Luz Uriega, ella es psicóloga clínica con quien estaremos abordando la otra lista importante también en el desarrollo de este espacio. Arturo, ¿quién es el protagonista fundamental de este espacio? Nuestros invitados, como no, Vanessa, como siempre, y por supuesto, ustedes que están del otro lado de la pantalla para quienes hacemos este programa y por quienes queremos que sean protagonistas. 3970-822 o 3970-813, son las dos líneas telefónicas por las cuales usted podrá comunicarse con nosotros, además de las redes sociales, en este caso el Facebook. Estamos aquí para responder cualquier inquietud. Y quizás una de las más comunes o más general que podríamos aplicarla ahora en estos tiempos complejos y movidos de campañas también en las que se ha hablado tanto, ¿cuál es la diferencia con la normativa actual y con la anterior? Bienvenidos, buenas tardes. Arturo, Vanessa, qué gusto poder estar acá con ustedes compartiendo y a través del espacio que ustedes nos brindan poder informar a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga información de primera mano y conozca cómo funciona el sistema actual de regularización de política de drogas. Bueno, solo para darles así una idea muy esquemática, muy sintética y no caer en especificidades que quizás no le contribuyen mucho a la familia ecuatoriana que hoy en día nos está escuchando, es importante entender que en el año 2008 nuestro país dio un salto súper importante, súper importante a través de la nueva constitución en este tema específico de las drogas. Antes del año 2008 no se diferenciaba entre los expendedores de drogas y entre las personas que tenían un problema de consumo, ¿no es cierto?, que son personas que tienen un problema de salud. El sistema legal, el sistema jurídico les daba un tratamiento exactamente igual, ¿no es cierto?, cuando son dos circunstancias completamente diferentes. Una persona que expende drogas es un individuo que está cometiendo un delito, un delito que está sancionado con el ordenamiento jurídico, pero una persona, así como un alcohólico, ha caído en un consumo problemático de drogas es una persona que tiene un problema de salud. Está enfermo. No puede tener el mismo tratamiento, evidentemente. Entonces, en el año 2008 se ratificó este principio en nuestro ordenamiento jurídico y dimos un salto enorme, un salto cualitativo grande, donde por primera vez se consideró que la persona que tiene un problema de consumo tiene un problema de salud pública y por ende el Estado tiene que buscar las formas, el Estado, la sociedad en sí, de atender a esa persona. Estamos hablando de la incorporación en la Constitución de la no criminalización del consumo. Correcto. Que lo decíamos en la nota, no tiene nada que ver con la legalización del consumo. Así es. Y qué bueno lo que usted dice, Vanessa, porque mucha gente, lamentablemente, que no ha logrado tener una explicación clara de esta situación, y tal vez personas que se han aprovechado para desinformar a la ciudadanía, se ha creído o se ha tratado de calar en la sociedad de que se ha creado o se ha legalizado la droga, se ha creado un mercado de droga. No es que yo pueda agarrar, irme a la tienda y decir, vea, véndame 500 gramos de marihuana y además no ponga consumidor sin nada, sino póngame a mi nombre, a mi número de cédula tal y cual. No, eso no existe en el Ecuador, no existe un mercado de droga. Pero lo que sí estamos siendo es transparentes y sinceros de entender que sí existen personas con problemas de consumo y que siempre han existido, sino que lamentablemente antes estas personas eran tratadas igual que un microtraficante y si es que se les encontraba consumiendo drogas, eran puestos en órdenes de la justicia. Ahora, esto, perdóname, esto no puede dar la pauta a que ciertos vendedores se escuden como consumidores. No, porque justamente la persona que es encontrada, existen dos tablas, voy a explicar esto rápidamente si ustedes me permiten, existen dos tablas. Una tabla, obviamente como usted lo dijo Vanessa, estas dos tablas han sido creadas en función de criterios técnicos científicos, no es cierto, no ha sido un invento de algún grupo de personas, sino que han sido criterios ya de orden biológico, de orden médico, los que han permitido establecer cuáles deberían ser estos montos de consumo individual, por ejemplo. Entonces, la primera tabla es una tabla de tolerancia, una tabla de tolerancia para aquellas personas que tienen un problema de consumo, no es cierto, y que están ahí claramente dependiendo del tipo de droga, los montos máximos que estas personas pueden mantener, pueden tener, no es cierto, siempre y cuando sean estrictamente consumidores. Y existe otra tabla, no es cierto, que es la que en cambio establece los diferentes tipos de sanciones, dependiendo de la cantidad y del tipo de droga que estas personas posean. Y para que ustedes se hagan una idea, la segunda tabla a la que hago referencia, que está enfocada a los traficantes, no es cierto, lo que hace es empezar a sancionar desde un monto de cero, por ejemplo, desde cero gramos, o sea, si una persona tiene 0.1 gramos y tiene algo, ya es sujeto de sanción si es que está expendiendo, ¿verdad? Si es que está expendiendo. Es decir, no es tolerado a la comercialización ni el expendio de drogas en el país. Si esa persona también es consumidor, esa persona será sancionada, pero en el centro de privación de libertad donde es sancionada recibirá también un tratamiento. Si me hago entender. No es que la persona... ¿No pueden engañar un poco a estas personas? Digo, porque, claro, su vida es un poco eso, es engañar a la gente. En este caso, tal vez nos pueden engañar también a nosotros, a la policía, a los órganos de control. Y justamente por eso existen diferentes tipos de test, diferentes tipos de sistemas para poder detectar cuando una persona es o no es consumidora. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si dentro de un proceso una persona es encontrada con droga, se puede correr diferentes tipos de test o un test, el más comúnmente usado es un test psicosomático, que es una serie de preguntas para determinar si esa persona es consumidora. ¿Verdad? Si es que esa persona está dentro del rango de lo tolerado, del gramaje tolerado, esa persona puede salir en libertad. Pero si dentro de las pruebas que existen en un proceso judicial se determina que esa persona estaba expendiendo drogas, entonces esa persona tiene que ser sancionada porque el hecho de ser consumidor no exime, ¿no es cierto?, de que pueda ser sancionado si a la vez es expendedor. Déjemosla en pausa ahí hasta que la persona llega al sistema judicial, le encontraron contenencia de sustancias ilícitas, luego vamos a ver qué va a pasar en cada uno de los casos. Pero también saludemos con la doctora y preguntémosle eso, ¿es un problema de salud pública el que una persona consuma ese tipo de sustancias? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema que sin lugar a dudas va a causar mucha expectativa en la familia porque desde luego que es un problema de salud, de salud mental y de salud pública. Probablemente esa es la principal importancia para la cual nosotros ahora estamos emprendiendo acciones porque antes incluso desde el término peyorativo de drogadicto, vicioso, es un vicio, entonces eso le daba una connotación de que es algo de una persona que lo estaba haciendo mal, no estaba considerado un problema de salud al cual se le tenía que dar una particular atención y una particular atención no solo desde el punto de vista médico sino también desde el punto de vista social, familiar, desde todo el sistema necesitan articularse algunas políticas para poder entender la dinámica de la drogadicción incluso desde el punto de vista fisiológico y biológico, entonces el que ya no sea considerado o etiquetada a la persona como drogadicto o vicioso le retoma al sujeto y al ser humano como una persona que tiene un problema y que necesita ayuda. Exactamente y que necesita ayuda porque esta droga actúa en el cuerpo creando una dependencia en algunas drogas físicas, en algunas otras psicológicas, incluso sociales. La drogadicción es una enfermedad por lo tanto hay que tratarla como tal, hay gente que dice bueno no, lo encierro cinco días en su cuarto en el caso de que bueno, sea algún joven o si es adulto le pongo algún par detrás por ahí y bueno, con eso va a ir dejando poco a poco, pues no, se trata de una enfermedad y hay que tratarla como tal, con doctores, con medicamentos y con atención prioritaria. Exactamente, el término de vicio a enfermo tiene una connotación psicológica muy importante y muy trascendente que es la que da la pauta a que incluso uno como padre diga ah, no es un vicio nada más, es una enfermedad. No es lo mismo decir mi hijo está, es un vicioso a decir mi hijo está enfermo, es otra connotación. Nosotros queremos darle la bienvenida en este momento a Yari, quien es nuestra primera llamada. Adelante por favor, buenas tardes. Hola. Muy bien. Ahí lo estamos escuchando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están bien? ¿Ya puedo? ¿No empezaron a hablar? Hay un problema, hay un problema con la comunicación. Intentémoslo nuevamente. A ver ahí, por favor. Me lo escucho muy bien. Que nos escucha muy bien. Nos escucha muy bien usted. Bueno, nosotros más o menos vamos a intentar. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta. Mire, mi nombre es Gary, A-R-I-G-E-N-A, mi apellido es E-R-O-E-N-E-N-E-R-O. Ok. En la ciudad de Guayaquil, al sur de Guayaquil, el nacional, el 10, Manzana, 3, Villa, 6. Y aquí, en esta ciudad, he sido agredido por mis vecinos, porque yo antes, hace un año atrás, yo consumía aquí en mi casa, libremente. Yo consumía. y mis vecinos aquí me han agredido. Eso es la droga que es una enfermedad y que causa ni se que con la familia. Yo no lo creo así. Yo creo que es algo inducido por factores externos de los vecinos que se complejan en contra de usted para hacerle daño. Porque aquí me han atacado con sonidos, con vibraciones para atacar mis pulmones, para matar mi corazón. Eso es lo que han hecho aquí en esta vecindad. Uno que se llama Toro, un señor que se llama Toro que vive en Manzana 4, Villa, 7. Los que viven en Manzana 4, Villa, 6. Los que viven ahora en Manzana 3, Villa, 5. Se metían a mi casa cuando yo hacía esto. Se metían a mi casa. Cogían una caña, raqueteaban el techo para decir que eso era la causa de las drogas. No es así. Larry, Larry. Hacían que gente se pasaba por la calle haciendo cosas. Entonces yo salía como cuando tú haces el hombre. Entonces yo salía a la calle para ver quién era, no había nadie, se escondía. Se fue a un huequito psicológico contigo. Gary, le agradecemos un poco por el testimonio en este caso. Me parece que llega a eso más que algún tipo de pregunta. Pero sí surge una pregunta de aquí en adelante y es ¿qué podemos hacer? ¿Qué está haciendo el Estado también para ayudarle a estas personas? El tema de discriminación es lo que denuncia Gary. y él me imagino que más allá de la ayuda psicológica e integral que debe recibir en estos momentos es el tema de que la ciudadanía también tiene que sensibilizarse frente a un problema que está entre nosotros. Y qué bueno poder abordar esta temática. Nosotros tenemos que dar un salto de esa sociedad que estigmatiza, que señala con el dedo, a esa sociedad que busca más bien integrar a la comunidad, a todos los individuos con todas sus problemáticas. Por ejemplo, el sistema educativo está también dando pasos importantes. En todo el sistema educativo ahora se han implementado los famosos DSE, que son los departamentos de consejería estudiantil, donde allí trabajan psicólogos, clínicos y educativos que justamente están aquí para detectar y atender este tipo de problemas. Entre otras cosas, también temas, ustedes saben, la adolescencia es una parte de la vida compleja y se dan diferentes situaciones como es el bullying, problemas de nutrición, problemas a veces de desempeño, pero también en la problemática de las drogas y justamente todos estos psicólogos han sido capacitados para prevenir y detectar cuando estas situaciones existan y poder encauzar claramente. En el pasado, por ejemplo, en el pasado cuando un estudiante no es cierto era detectado con este tipo de problemáticas, ¿qué sucedió? Era expulsado. Era expulsado inmediatamente. Hasta luego, no había más. Hoy en día existen protocolos y reglamentos en el Ministerio de Educación donde se prohíbe este tipo de situaciones. Protocolos que tienen que ver también con el consumidor y el comercializador. Correcto, así es, por supuesto. Y existen dos protocolos exactamente. Uno para la situación A que es la situación de consumo y otro para la situación B que es la situación de expendio. Para el primero, lo que se tiene justamente que hacer es convocar a la familia, integrar a la familia en este proceso y darle una atención específica y si es que ese caso demanda una atención más profunda es derivado del sistema de salud que de eso ya voy a hablar un poco más adelante. Pero si es que ese es el caso B y se trata de un adolescente infractor que ha estado involucrado en actividades de expendio, esa persona tiene que ser sancionada porque también con diferente medida los adolescentes que son mayores de 12 años también son sujetos de sanción. Y lo que ocurre en este caso es que si es que es estrictamente un expendio, esa persona va a ser privada de su libertad por un tiempo inferior al que un adulto sería privado, pero va a recibir un proceso educativo en ese centro de privación de libertad porque gracias a las políticas que se han implementado las personas privadas de libertad también acceden a la educación. Vamos a darle en este momento el paso también a Robinson que nos está llamando desde la ciudad de Quito. ¿Cómo está Robinson? ¿Cuál es su inquietud? Bueno, señorita, gracias por la apertura y por la oportunidad. Mire, lo que dice el señor especialista está en lo correcto, ¿no? Y creo que nuestro presidente ha hecho muchas cosas por nosotros y también tenemos que poner parte de nosotros. Aquí como comunidad nosotros hemos estado pendientes de las cosas. Mire, aquí en nuestro barrio se ha dado el caso de que en el parque, en el estadio, hay unas personas que están vendiendo y nosotros hemos comunicado eso a la policía y los policías nos han comunicado y se vean ya les llevamos pero resulta que nos encontramos con poca dosis y ellos tal como Pedro en su casa a los 15 días a la una semana. Entonces, yo creo que nosotros como comunidad estamos haciendo pero también sería importante que la policía nos ayude. Ellos están identificando cuáles son las personas que hacen daño a la juventud y a nosotros que estamos en una edad avanzada ya sabemos hasta dónde podemos llegar pero quisiera yo tengo hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, no quisiéramos que estén en esa realidad. Queremos que también nos ayude la policía en ese caso y darle las gracias por este programa que ha sido muy educativo muy bueno y pasarle esto a las entidades que más les corresponda para que nosotros como comunidad estamos poniendo nuestra parte pero también la policía que nos ayude porque ellos saben cuáles son las personas que están vendiendo la vía pública a los estadios en los parques. Eso es mi señorita y muchas gracias por la apertura y por darnos la oportunidad de expresarnos como comunidad. Muchísimas gracias a usted Robinson por seguirnos y por contactarse y darnos esa inquietud que nos permite seguir dialogando en este espacio. Bueno, estaba revisando también 3.700 cámaras del sistema de videovigilancia que están integradas y que hacen este control además pues in situ en los barrios y en las localidades pero es cierto lo que dice el amigo televidente la policía se alerta a la policía les llevan llegamos al punto en el que quedamos pausados hace pocos minutos y que pasa llega hasta la autoridad competente y se puede hacer la discrecionalidad si es consumidor o si es una persona que está comercializando que pasa después. Bueno, primero gracias Robinson por su pregunta es importante justamente tener ciudadanos como usted comprometidos que esté tratando de ayudarnos para corresponsablemente como sociedad en general ir mitigando este problema poco a poco. Bueno, lo primero es que sí efectivamente la policía que está allí en la zona seguramente le hace referencia a una unidad de policía comunitaria a la que acude para denunciar este tipo de cosas también lo pueden hacer a través del sistema EQ911 llamando al 911 para alertar de esta problemática y ahí indicar si es que es una situación donde se ve expendio o donde se ve consumo porque una u otra situación van a recibir un tratamiento diferente eso también y por otro lado nosotros estamos avanzando en un esfuerzo interesante que es también tratar de articular a los gobiernos autónomos descentralizados para que ustedes hagan una idea nosotros presentamos a través de un grupo de concejales en el caso del Distrito Metropolitano de Quito una iniciativa de ordenanza donde se prohíba el consumo de cualquier tipo de sustancias en espacios públicos y eso entiendo que se está ventilando en el Consejo Metropolitano y esperemos que pronto el Consejo Metropolitano pueda aprobar este tipo de normativas que ayudan muchísimo por ejemplo les voy a poner un ejemplo en el caso del alcohol es así uno puede consumir alcohol en la vía pública como uno quisiera o yo no podría en este momento sacar un cigarrillo en este espacio público ponerme a fumar de igual forma este tipo de normativas van a permitir que nosotros contrarrestemos este tipo de situaciones y pongamos factores de protección para nuestros jóvenes 246 millones de personas decíamos en el 2013 consumidores de droga a nivel mundial doctora ¿es un número que puede en vez de crecer disminuirse? con la incorporación de varios de varios escenarios de factores protectores que vengan desde la familia factores protectores que se puedan ubicar en los chicos probablemente se pueda disminuir pero es una lucha tenaz en la que todos tenemos como sociedad estar articulados porque si por un lado es la institución por otra el chico y por otra los padres esas cifras lamentablemente no van a ser alentadoras más bien van a ser cada vez más desastrosas entonces necesitamos incluir incluirnos como sociedad y entender que esto forma parte de nuestra vida y de esa forma darle un frente y poder proponer soluciones lo dejamos planteado entonces ¿qué soluciones? ¿qué cosas de manera concreta puede hacer la familia ecuatoriana el estado a través de sus políticas públicas lo veremos al volver de esta primera pausa esto es al mediodía estamos hablando de las drogas entre nosotros 12.27 de la tarde el título del programa de hoy drogas combate permanente y aquí nos faltó algo quizás integral tenemos que estar todos remando para un solo lado para poder combatir este tema tan complejo nosotros nos vamos ahora a Guayaquil donde está Gisela en el ECU911 si no me equivoco Gisela buenas tardes ¿cómo estamos? buenas tardes Arturito me encuentro muy bien estoy desde el sistema integrado de seguridad ECU911 San Borondó y ya en este momento me acompaña Andrés Zanduzbal que es director general del ECU911 quien nos va a dar más detalles sobre en qué consiste el sistema de videovigilancia muy buenas tardes buenas tardes un saludo especial a los compañeros del estudio especialmente Andrés Andrés de la Vega un gran amigo un abrazo desde acá bueno el ECU911 tiene dos módulos las llamadas de emergencia la línea gratuita del 911 y el sistema de videovigilancia es importante que toda la ciudadanía conozca que se ha hecho un trabajo importante para definir y priorizar las ciudades los circuitos y las escuelas que debemos de intervenir todo esto dentro del marco del comité intersectorial de drogas nosotros como ECU911 implementamos los lugares a priorizar en ese aspecto tenemos varias cámaras tenemos más de 839 cámaras implementadas a nivel país en un trabajo técnico con el ministerio de educación que es parte del comité intersectorial de drogas entonces básicamente con la implementación de estas cámaras nosotros podemos hacer un seguimiento saber de las personas que están cometiendo este delito en el tema del microtráfico porque hay que estar muy claro por algo existe una tabla tenemos que diferenciar las personas que consumen a ellos se les debe dar una atención integral es un problema de salud y hay las personas que cometen un delito y ellas si tienen que estar tras las rejas entonces ese es básicamente el trabajo fundamental que está haciendo el ECU911 en aras de erradicar este mal que tenemos de nuestra sociedad ya por ejemplo estamos ahorita viendo un video que fue captado donde se está expendiendo drogas de fuera de los exteriores de los centros educativos ¿nos puedes hablar un poco más del tema? bueno esto es uno de los muchos casos como les comentaba dentro de las salas de videovigilancia nosotros tenemos a nuestra policía nacional gente especializada que hace un monitoreo permanente pues eso es en caso de un momento pero se hace un estudio se hace una investigación permanentemente para poder identificar el modus operandi de la banda que comete este delito entonces se hace un seguimiento ustedes pueden ver que ahí están jóvenes jóvenes que pero hay otras personas que no son jóvenes que están cometiendo ese delito que le están dando la droga para que ellos la consuman entonces ahí se puede diferenciar lo que se hace es detener recuerden que todos los videos que están aquí en el EQ911 se los pasa de manera inmediata a la fiscalía porque es un delito en fragancia entonces como ustedes pueden ver la policía nacional actúa de manera inmediata y con la información que se le envía desde acá desde la central se toman las medidas respectivas y los resultados que ustedes pueden obtener con todo este sistema de videovigilancia es increíble pero ustedes también quizás tienen más avances que puedan hacer más adelante o cuál es la planificación que ustedes tienen bueno aquí es un tema disuasivo estamos utilizando una herramienta tecnológica para prevenir este mal pero lo que se está trabajando dentro del comité es socializaciones capacitaciones justamente estamos visitando escuelas colegios hablar con los padres con los profesores porque este es un problema integral no solo es un problema del estado no solo es un problema de que las instituciones de respuesta tienen que atender los padres tienen que estar en la capacidad de hablar con sus hijos de tocar el tema de drogas preferible que lo toquen los padres que lo toquen los profesores a que venga otra persona extraña a involucrarse de una manera pésima con nuestros jóvenes ok por ejemplo estamos viendo ahí un video donde ocurrió esto algún detalle que me pueda decir comentar acerca del hecho esto es en el EQ esto es en Macas podemos identificar igual se ve unas personas que están con una actitud sospechosa entonces como tenemos gente especializada ellos en base a los procedimientos y al conocimiento actúan de manera inmediata hay que reconocer el trabajo integral y eficiente de nuestra policía nacional siempre está atenta para responder de una manera integral siempre son los primeros que llegan y toman los procedimientos respectivos recordemos que la línea única para emergencia es 911 si eso invitamos a que la ciudadanía denuncie hay que diferenciarnos tenemos el 1-800 decide que es el número que pueden acceder cuando una persona necesita atención integral y el 911 por favor que denuncie cuando ven que una persona está cometiendo un delito sobre todo en este aspecto del microtráfico cuando existe una llamada falsa pues me imagino que hay sanciones pertinentes eso es importantísimo no estamos en una lucha frontal contra el tema el mal uso del número único de emergencias mientras personas necesitan acceder al número hay personas que irresponsablemente están haciendo mal uso hay sanciones una llamada falsa es cuando se movilizan recursos de una manera innecesaria mediante el código integral penal a estas personas se las priva de su libertad durante 15 días y a las personas que hacen una llamada malintencionada se les suspende de una manera temporal su línea telefónica y ya para finalizar algún tipo de recomendaciones generales que le pueda dar a toda la ciudadanía bueno que estamos trabajando de una manera integral y articulada para erradicar este mal que está afectando a nuestra sociedad y que confíen en que las instituciones y todo el estado es una prioridad trabajar de esta manera ok muchísimas gracias Andrés como lo pudimos escuchar es increíble el trabajo que está realizando EQ911 en cuanto al tema de las drogas ustedes continúan con más en estudio Arturito claro que sí muchísimas gracias Gisela por el completo informe y saludos a todos por allá un gran trabajo el que se está realizando en realidad doctora yo quería venir con una pregunta específica que quizás la dejamos del bloque anterior hablábamos en principio en el programa de la diferencia que había antes de un poco las nuevas determinaciones en la asamblea constituyente que cambiaron las leyes y cambiaron la constitución a favor yo creo de las personas más vulnerables cuán importante es humanizar este tema de los consumidores en la gente es decir antes simplemente tenías algo de drogas quizás y eras juzgado también como si fueras como delito pero no es así cuán importante es para esas personas como miembros de una familia y como miembros de la sociedad el tema que se hace hoy el hecho de poderlo humanizar hace que nosotros lo podamos visibilizar concretamente porque si no lo vemos como una realidad aparte de nosotros si nosotros lo visibilizamos y tomamos en cuenta que forma parte de nuestra sociedad probablemente como padres lo vamos a asumir esa responsabilidad conjunta para poder ayudar a los adolescentes incluso a los niños porque ahora la edad de consumo cada vez va disminuyendo y lo cual es un tema muy preocupante uno pensaría que cuando tiene un hijo adolescente es cuando debe empezar a preocuparse pero esta preocupación debe venir antes porque esta vulnerabilidad personal que tienen los adolescentes se formó en un momento y creo que nosotros sabemos ahora que vivimos en una sociedad muy inmediatista donde los niños necesitan una respuesta urgente a sus necesidades y necesitan satisfacer sus demandas de una manera rápida de una manera pronta eso hace que el niño quiere ahora un aparato electrónico y acto seguido apenas lo tiene quiere otra no hay un tiempo de espera el niño no tiene ahora una posibilidad no acepta un no como respuesta esta imposibilidad de tener un tiempo de espera es lo que se vincula mucho con el consumo de sustancias puesto que lo que causa el consumo de sustancias es una reacción muy rápida en el organismo que no es propia entonces esto hace que el sujeto sea vulnerable y sienta que es mejor poder tener una droga externa que me hace sentir en muy corto tiempo sin mayor esfuerzo bien antes que yo pueda generar recursos personales y enfrentarme los chicos de ahora no toleran la frustración y eso se va formando desde los niños los niños no toleran la frustración no aceptan un no como respuesta y eso por eso les digo que no es un tema de preocuparnos cuando los hijos sean adolescentes sino ahora con los más pequeñitos no sé si se han percatado de que los niños ahora necesitan cada vez más cosas para sentirse a gusto y es por eso que nosotros estamos dando como padres la posibilidad de que el niño no tenga un tiempo de espera y lo mismo ocurre con la droga hay muchas cosas atrás de la droga y creo que todavía tenemos tiempo para seguir profundizando pero en este momento tenemos otra llamada que llega desde Quevedo Bélgica Carranza la escuchamos ¿Usted tiene hijos de qué edad tal vez Bélgica si puede compartir con nosotros ese dato una niña de 5 años que ella está estudiando en la escuela de la unidad popular aquí en Quevedo ya tiene una niña pero bueno en tal caso si le escucho por eso yo sé que hay ese problema en las instituciones incluso vecinos he escuchado que tienen ese problema si está presente la droga muchísimas gracias Bélgica por contarnos su experiencia yo tengo aquí unos datos de un informe sobre la niñez y adolescencia desde la intergeneralidad si lo dije bien que fue publicado en el 2015 pero son datos recogidos de 2013 y algo muy importante que dice el estudio el 46% de los estudiantes de 4000 familias considera que en su centro educativo circulan supuestamente drogas y el 24% dice que alguna vez habría visto un estudiante que las vende las consume o se las pasa esto quiere decir pues que es más frecuente de lo que nosotros estamos pensando y en honor a lo que dice Bélgica pues hay que hacer alguna cosa correcto correcto bueno si me permiten un poco responder la preocupación de Bélgica muchas gracias por su pregunta Bélgica estamos haciendo esfuerzos integrales donde obviamente invitamos a que toda la ciudadanía forme parte de como lo dijo la doctora Joana el rol y la participación de la familia aquí es sumamente importante tenemos que todos como sociedad integrarnos para mitigar esta problemática bueno ya lo dije desde el sistema educativo se han implementado en todo el sistema educativo en todos los colegios públicos e incluso privados los departamentos de consejería estudiantil a través de estos departamentos de consejería estudiantil podemos no cierto identificar cuando este tipo de casos se den y poder darles una derivación adecuada si es que se trata de un caso de consumo o si se trata de un caso de expendio eso primero pero también se han hecho esfuerzos muy importantes estamos y no digo estamos digamos ya se modificó el currículum la malla curricular para empezar a hablar de una forma más directa y más clara a los estudiantes de esta problemática de las drogas no sé si se recuerdan cuando éramos más jóvenes nosotros y el tema de la sexualidad por ejemplo se lo hablaba a veces con pinzas o con ciertas limitaciones y ahora sabemos que las cosas se tienen que hablar de una forma directa clara frontal para justamente prevenir situaciones que no son deseables en la sexualidad de un adolescente por ejemplo de igual forma ahora se está modificando la malla curricular para hablar directamente con los estudiantes de una forma clara de una forma transparente de una forma objetiva de las problemáticas que generan el consumo de drogas de los tipos de drogas para que ellos conozcan y en base a una sociedad informada poder prevenir justamente el consumo entonces se han capacitado a docentes de todo el sistema educativo para que ellos y ahora empiecen a hablar de esta forma mucho más clara y mucho más frontal de las drogas pero progresivamente también se están generando módulos de capacitación a los padres de familia que progresivamente durante el año electivo por ejemplo cuando se les convoca para entregarles la libreta se les puede informar de estos temas relevantes y ellos tengan información ¿no es cierto? que les permita detectar estas problemáticas en la familia y actuar de manera oportuna tenemos preparado otra nota para ustedes amigas y amigos porque nos imaginamos y luego ya pues con los expertos también estaremos ampliando un poco esto que también tiene que ver qué tipo de drogas la que tienen al cáncer los jóvenes hay drogas que son manipuladas que son peores que otras así que nuestra compañera Gisela preparó una nota en las que vamos a ver cuáles son estas drogas más frecuentes y a las que tienen acceso nuestros hijos En Ecuador el 48% de los y las adolescentes afirman que en los alrededores de los centros educativos hay droga un 15% señala que les sería fácil conseguir marihuana la segunda droga a la que pueden acceder es la H en un 8% en tercer lugar está la cocaína con un 6% el éxtasis en un 4% y la pasta base en un 3% estos datos constan en el informe Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad realizado por el Observatorio Social del Ecuador y otras organizaciones sociales durante el año 2015 César a quien llamaremos así para guardar su identidad es parte de estas estadísticas ¿Y qué consumes? H ¿Y cuando empezaste a consumir la comprabas en el colegio o fuera del colegio? Fuera del colegio ¿Y cuánto te cuesta? Dos dólares Todos lo hacían por curiosidad Él era un muchacho tranquilo cuando estaba en el colegio del colegio ya comenzó comenzó incluso la inspectora me llama la atención me dice señora Irma venga dice porque César tiene 30 faltas aquí en el colegio le porta malcriado sale no me hace caso ahí fue que yo lo llevé a neurociencias hacerle los exámenes y todo entonces ahí me le salió positivo porque él me decía no mami no no dice toma dice vamos vamos para que me hagas un examen dice pero yo no estoy consumiendo nada Irma es madre soltera vive en Daule con su familia y han pasado más de dos años desde aquel examen que dio positivo no quiere comer un poquito ahí deja la comida en las mañanas se levanta y sale no desayuna así esta madre en su desesperación ha pensado en encerrar a su hijo pues dice que no quiere verlo en las calles consumiendo drogas porque el cuerpo le dolía me dolen los huesos dice mami las rodillas la espalda porque había dejado creo tres o cuatro días que ya no consumía eso y como el doctor me le puso el suero se le había pasado un poco pero en realidad él otra vez ha vuelto y otra vez ha vuelto por otra parte César está dispuesto a someterse a un tratamiento con la finalidad de recuperar su vida y evitar el sufrimiento a su progenitora ser lo que era antes yo como eras tú ser como antes claro él quería ir al colegio para terminar el colegio César decía y terminaba su testimonio diciendo que quería ser como antes ¿qué era ser como antes? bueno era poder disfrutar de los deportes era poder salir con sus amigos era poder terminar el colegio lo han intentado eso nos dicen también en el testimonio más de una vez y más de una vez volvió a recaer ¿cómo les ayudamos a los chicos para que salgan una vez que se identifique el problema? doctora claro ¿cómo les ayudamos? creo que si nosotros primero hacemos sensibilizamos a los padres de que este es un problema conjunto que ellos tienen que asumir y empoderarse y apropiarse de la posibilidad de ayudar a sus hijos esto implica tiempo esto implica esfuerzo necesariamente creo que de esa manera el adolescente que está formado en un medio familiar puede tener el sostén y pensar que de esa forma puede salir adelante es también articular con la institución educativa con los amigos es importante que nosotros como padres podamos identificar cuáles son sus amistades cuál es el lenguaje que ellos están utilizando para comunicar cierta información estamos atentos a lo que ellos ellos están metidos en su mundo con sus aparatos electrónicos y en ocasiones hemos perdido la posibilidad de verlos a los ojos para saber si nos están diciendo una verdad o lo que nos están diciendo no es cierto porque ya la comunicación que tenemos es básicamente mediante estos aspectos entonces es retomar nuevamente la conversación con los chicos y poderles orientar pero desde una base que a nosotros también nos implica responsabilidad nosotros como padres debemos conocer qué son las drogas debemos saber qué pasa si nos dicen cocodrilo debemos saber qué pasa si nos dicen achi debemos conocer pero si ellos nos preguntan y nosotros no sabemos cómo responder ellos nos dan una ventaja y probablemente empiezan a buscar información con sus pares Andrés yo quisiera complementar también lo que muy bien señala la doctora Joana bueno primero hay que entender que el fenómeno de las drogas no es un problema ecuatoriano particularmente eso es algo también que tenemos que hablarlo con mucha claridad porque y ya voy a abordar de esta situación se ha politizado o se ha utilizado ciertas veces hasta politiquería en estos tiempos que son un poco complejos un tema que se lo tiene que abordar con mucha responsabilidad y con mucha objetividad pero los padres de familia que nos escuchan las madres los padres que nos escuchan ellos quieren información valiosa que les sea útil y que les sirva para atender este tipo de situaciones como lo dijo Joana primero invitamos a que la familia se informe a que tengan elementos para poder tener juicios claros parámetros objetivos para tratar esta problemática entonces nuestra primera recomendación es que accedan a ciertos sitios como es uno que maneja la Secretaría Técnica de Drogas que es el www.hablaconellos.com.es invito a la ciudadanía especialmente a padres y madres de familia a que ingresen a este sitio donde ya los padres se pueden informar y pueden tener información clara de los tipos de drogas que existen ¿no es cierto? y de cuáles son las nocividades que pueden causarle en el cuerpo humano y también cómo pueden detectar cómo pueden definir si es que su hijo o hija puede estar en este tipo de problemática a propósito de lo que consumen la calidad también ya de por sí la droga es mala pero la compran en dos dólares decía el testimonio ¿qué tipo de droga? ¿qué calidad tendrá? ¿qué tipo de otras cosas le pondrán? eso también es peligrosísimo y por eso ahora el Estado está generando capacidades incluso laboratorios para poder analizar los tipos de drogas ¿no es cierto? y cómo están conformadas por ejemplo el caso que vimos hacía referencia a la droga H que es una cosa que nosotros le conocemos como heroína degradada no necesariamente es un tipo de heroína que va a causar más nocividad en el cuerpo sino más bien tiene menos porcentaje de heroína para que sea más barata su expendio igual produce un alto nivel de adicción pero es más barata está mezclada con otro tipo de sustancias como la cafeína por ejemplo que también fomentan y contribuyen al proceso adictivo de la persona entonces esa es una primera recomendación que hacemos a los padres creo que con Johanna coincidimos plenamente los padres deben formar parte plena de esta lucha y tienen que para ello estar informados hay otro sitio web que también recomendamos que es el www.retuco.com retuco retuco tal como suena retuco.com este está enfocado en alcohol porque aunque no lo creamos el alcohol es un tipo de droga social ilegalmente aceptada pero que no no es menos cierto que también genera una serie de problemáticas sociales muy fuertes ¿no es cierto? entonces también recomendamos que ese sea otro sitio al que la familia pueda acceder y también pueda conocer cómo poder prevenir un consumo problemático de alcohol con esos datos le damos la bienvenida a Graciela quien nos ha llamado desde aquí desde Quito Graciela gracias por llamarnos buenas tardes muy buenas tardes yo les felicito por su programa y tengo una inquietud que por favor cómo me pueden orientar lo que pasa es que yo tengo una nena de 12 años y está en el colegio y en el colegio se han dado a vender mucha la droga y resulta que a la salida de la escuela a mi hija le han ofrecido unos caramelos yo no sé cómo sea oriental sobre eso por lo que nosotros hacíamos guardias las tardes en el colegio pero no se puede o sea identificar a las personas que venden eso incluso igual es que hay chicas y chicos en el colegio que meten en el trago le meten sustancias no sé cómo se orientale a mi hija cómo cómo hablar con ella sobre todas esas cosas y esa es mi inquietud cómo me puede dar unas palabritas para orientarle a ella saber cómo puedo yo ayudarle y decirle que eso está bien o está mal eso es mi inquietud y les agradezco mucho por su programa gracias Graciela bueno ¿es real esto los caramelitos fuera de los colegios? es decir que les un poco les engañan diciendo que es un caramelo que es un chocolate y en realidad puede ser droga eso es cierto existe por un lado y por el otro ¿qué les podemos decir? entonces ¿a quién llamar? ¿a dónde acudir? Graciela ¿usted quiere comentar algo más al respecto? y luego yo si quiere le digo básicamente como habíamos hecho énfasis en que la información es básica Graciela conoce que esta situación está sucediendo entonces ahora viene el otro tema de la comunicación pero una comunicación asertiva una comunicación de poder sentarse con los hijos y poder decirles cuáles pueden ser los riesgos y cuáles pueden ser las ventajas de poder escuchar a los padres como un referente entonces a pesar de que los niños pueden ser muy pequeños o incluso mucho más grandes del hecho de no aceptar alguna no solo caramelos hay brownies hay pasteles hay una serie de cosas que ahora se pueden camuflar las diferentes drogas entonces la intención es más bien que yo pueda hablar con los hijos asertivamente y decir frente a esta problemática hay estos y estos parámetros si yo le digo a mi hijo cuando venga con una duda de estas digo no, no, no me hables de eso no vendrá una segunda vez a comentármelo entonces es la apertura gracias por contármelo incluso muchas veces los chicos nos pueden llegar a decir te cuento pero si no haces nada y probablemente uno tiene que dar la confianza de decir yo puedo llegar hasta un punto pero en otro momento tal vez necesito dar a conocer esta situación Andrés está en la barra está ya la dirección por si acaso para que la gente pueda contactarse habla con ellos www.hablaconellos.com si, si quisiera complementar también lo que dice Joana bueno muy importante la apertura yo la recomendación que le hago Graciela primero es informarse si es que usted tiene acceso al internet entonces ahí tiene una fuente interesante de información objetiva clara muy profesional muy científica pero y además de fácil lectura también pero si usted no tiene acceso al internet también hay otro tipo de canales unos de ellos por ejemplo son vías telefónicas existe el teléfono gratuito 1-800-DECIDE 1-800-DECIDE no me puedo saber ahorita los números pero es DECIDE ya saben ahí están los numeritos ¿no es cierto? donde existen profesionales justamente de la salud como Joana que conocen de estos temas y que pueden justamente guiar al padre a la madre de familia incluso también al chico que desee comunicarse por esta vía para darle guía encauzarle y saber en qué estado está e incluso recomendarle atender irse a un centro de salud que de eso ya vamos a abordar más adelante eso por un lado 1-800-DECIDE pero si es que ya considera que su hijo tiene que ser atendido en un centro de salud en cambio se sacan las citas en un teléfono gratuito del Ministerio de Salud Pública que es el 171-1 en esta línea telefónica uno recurre a un call center ¿no es cierto? donde va a requerir una cita y se le da una cita uno explica el caso y en ese momento le asigno correcto así es perfecto un tema más si me permites a tú y qué pena que me extienda yo soy medio conversón pero ya ya que ustedes me han permitido aquí también es importante actuar con cierto nivel de objetividad nosotros yo tuve la oportunidad de trabajar en política de drogas hace unos meses y se escucha mucho en la sociedad cuando aparecen este tipo de sustancias de las que no se tiene claridad por ejemplo los caramelitos tal algunos les llamaban los caramelitos papá y mamá les llaman de una u otra forma y generan este tipo de preocupación obviamente en la ciudadanía ¿no es cierto? entonces cuando estas cosas ocurren lo que nosotros pedimos a la ciudadanía es que justamente denuncien en este teléfono que les indiqué un 800 decide para que se pueda en lo posible entregar a un profesional una muestra una muestra para que se pueda analizar científicamente y se sepa si se trata de una droga o si se trata de una mentira porque a veces también este tipo de cosas nos hemos encontrado que se comercializan caramelos efectivamente y son estrictamente carameles sin necesidad pero hay que estar atento no alarmarse necesariamente pero si estar atento conocer a sus hijos saber como está el tema de su colegio irle a esperar afuera es una gran idea nosotros nos vamos de una pausa a la última y volvemos también con el último bloque muchas gracias por estar con nosotros droga combate permanente sí así como lo escuché para eso estamos nosotros aquí en los medios públicos tratando de ayudar en lo que se puede ahora vamos a nuestro segmento se dice que un segmento que a todos nos gusta y que nos ayuda a aclarar ciertas afirmaciones ciertas o no vamos a verlo el primer se dice que dice la existencia de la tabla de drogas ha hecho aumentar el consumo entre adolescentes Andrés esto es cierto no esto es totalmente falso y lamentablemente creo que en estos tiempos políticos digo de una forma muy objetiva la familia ecuatoriana se ha querido politizar este asunto y se ha querido más bien confundir a la ciudadanía lo que hace la tabla de drogas es por primera vez poder diferenciar entre una persona que expende drogas que tiene que ser sancionado y tiene que ser llevado a prisión y una persona que tiene un problema de salud al consumir estas drogas eso es lo que hace permite generar un instrumento de diferenciación a los operadores de justicia para poder definir y diferenciar entre si una persona es consumidora o una persona es adicta y si me permite una cosa más Arturo perdón que me extienda es ilógico por ejemplo decir que se va a eliminar la tabla que permite justamente identificar quién es consumidor y quién no y que se van a su vez construir centros de salud para atender a las personas que tienen problemas de consumo eso es incompatible porque no se podrían identificar porque todos tendrían aquí presos es una dicotomía por supuesto que sí vamos con el otro se dice que doctora usted me ayuda por favor solo puedes recuperarte de una adicción mediante la hospitalización ¿es cierto esto? depende depende habrá casos en los que sí es necesario una hospitalización pero probablemente cuando en alguna parte del video se decía los chicos en esta edad empiezan a consumir por curiosidad puede ser que cuando sea los primeros consumos por curiosidad no se escale hacia un nivel ya de dependencia o de abuso donde probablemente la hospitalización es uno de los mecanismos que de alguna forma en una adicción en una dependencia es el mecanismo que se puede ayudar a controlar perfecto vamos con el tercero se dice que en este caso probar marihuana te lleva a otras drogas puede ser esto cierto esto es falso definitivamente por lo general se cree que por ejemplo una persona por un consumo ya tiene que ser considerada como una persona adicta muchas veces se ha dado también el caso de que existen jóvenes que por curiosidad porque esta es parte de la vida y tenemos que hablar con franqueza y tenemos que hablar con transparencia y poner las cosas como decía Joana con claridad a veces por curiosidad es por una sola ocasión una persona consumió marihuana y no se puede creer que esa persona ya es un drogadicto me explico de una persona adicta entonces eso no es así de hecho la marihuana si bien es una droga ilícita y no es una droga legal en este país no es una droga tan adictiva como por ejemplo el alcohol que si es una droga social y legalmente aceptada perfectamente explicado vamos con el último se dice que en este caso el que no puede dejar las drogas es porque no tiene voluntad no nada más alejado de ello es una cuestión más allá de tener o no tener voluntad es una cuestión incluso a nivel fisiológico y biológico el momento que nosotros activamos con un agente externo una droga en nuestro cerebro se activa lo que se llama el centro de recompensas del cerebro solo que nosotros generamos este centro de recompensas con actividades gratificantes con un abrazo con una caricia con sentirnos a gusto con practicar un deporte sin embargo estas sustancias lo que hacen es que activan demasiado este centro de recompensas y es muy corto el espacio de tiempo en que la recompensa se produce entonces lo que hace el sujeto es biológicamente depender de esa necesidad de sentir una recompensa tan rápida que probablemente ya no se esfuerza en relacionarse con alguien porque le puede ocasionar frustración por ejemplo entonces es mucho más allá de solo pensar que con buena voluntad con pon de parte las cosas van a mejorar a manera de conclusión porque nos quedan ya como dos minutos exactamente de programa empiezo con usted doctora el tema de que es importantísimo el accionar de la familia en la prevención y luego en la atención de la adicción si sin duda sin lugar a dudas yo quisiera tal vez cerrar este segmento con dos situaciones los padres necesitan informarse por un lado y un segundo punto comunicarse asertivamente con sus hijos el hecho de que ellos puedan contactarse con ellos y ponerse a su nivel y escuchar lo que dicen y una manera de poderse conectar con ellos es incluso con temas cotidianos con su música con sus gustos con no podemos ser unos papás de antes necesitamos ser unos papás de ahora y el tema tan reiterativo de en mi tiempo no había eso es una reflexión que a los chicos no les favorece no les sirve de nada más bien disminuye la comunicación por no decirlo la aleja por completo entonces decirle yo estoy aquí yo soy tu padre te aliento ahora a pesar de lo que me estés contando me pueda causar algún tipo de incomodidad gracias a Joana Luz Uriaga por su aporte tan valioso viceministro para finalizar Andrés Andrés lo que sí es verdad es que en nuestros tiempos la música sí era más chévere es importante lo que dice Joana fortalecer la comunicación entre padres e hijos esto es básico yo lo que quiero que entendamos es que somos toda la sociedad responsable corresponsable de mitigar este problema creo que eso nos debe quedar a todos claros desde el Estado Nacional desde el Gobierno Nacional desde los gobiernos locales también ya lo dijimos pueden establecer políticas para que se prohíba por ejemplo el consumo de sustancias en espacios públicos desde los institutos educativos y también desde la familia obviamente ¿y qué puede hacer la familia? ya lo dijimos informarse repito los medios de información www.hablaconellos.com.es www.retuco.com son dos fuentes de internet también se pueden descargar gratuitamente una aplicación en plataforma Android que es Prevención Drogas EC donde incluso se pueden ver georreferenciadamente dónde están ubicados los centros de salud donde pueden acudir a una atención y justamente informarnos para que nosotros podamos como familia prevenir estas situaciones en nuestra casa muchísimas gracias Andrés de la Vega desde el Ministerio Coordinador de Seguridad bueno buen programa Arturo buen programa interesante y como siempre esperamos poderles ayudado en algo haberles dado esa luz importante haber encendido esa mecha que ayuda a que sus problemas de alguna manera se resuelvan o sean más fáciles de llevar nosotros van y nos despedimos no sin antes decirles que mañana un programa importantísimo también así es recuerde que este 19 de febrero son las elecciones generales donde el ecuatoriano la ecuatoriana tiene que decir cuál será su presidente su vicepresidente parlamentarios andinos también asambleístas para los próximos cuatro años así que nosotros aquí en el mediodía estaremos hablándole de cosas que usted necesita saber ya viene el equipo por supuesto que sí ya nos vamos chao chao hasta mañana hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.